José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Llevando un partido a través de estas pantallas Y se estarán enfrentando el niño versus Yasmany Ya los vemos por ahí que están calentando el público Ya se va retirando de la cancha porque en breve si tanto se da inicio Les comunicamos que Yasmany estará jugando con Chalá y con Gustavo Mientras que el niño lo hace con los mellizos Un partido de impacto, un partido élite El señor árbitro será Emerson Niola Se estará jugando 500 dólares de apuesta La altura de la red puede ser 2 metros 80 También les comunicamos que la estatura del niño es 1 metro 83 mientras la de Yasmany 1 con 75 centímetros Ya vemos que el niño está calentando El público se ha retirado un gran número Emerson que es el árbitro está sacando Terminando de sacar a la hinchada Le damos gracias pues a Dios que nos permite hacer esta transmisión Desde este lugar de las canchas del Inter Y a mi esposita pues que siempre me anda acompañando En estas transmisiones Ya vemos que la batida la tiene Gustavo Arrancó el encuentro Chalá, Gustavo le alza Y Yasmany trató de ponerla Pero atentos están los mellizos Cambio señores Eduardo va al saque Cambio Se prepara Gustavo con el saque Topa la red O pasada al otro lado Creo que es el señor árbitro Ahí señaló Ya hay Marcador en el encuentro 1 Para Yasmany 0 Para el niño Partido de élite Toma viada el niño Solamente le toca pasar A Chalá Ya el niño Toma viada Yasmany 2 A 0 Les comunicamos también pues que Yasmany cuenta con 22 años Mientras que el niño con 31 Desde atrás Gustavo El niño bien Viene Yasmany Punto señores 3 A 0 Y se prepara Gustavo con el servicio del saque Mala bola Ya se prepara el mellizo con el saque Mala bola Gustavo al saque Bien el mellizo Joey alza para que el niño remate Eduardo Israel Ramírez Más conocido como el niño en el mundo ecuabolístico Versus Yasmany Vascones Mellizo al saque Cambio para Yasmany El bate lo tiene Gustavo Buena bola Buena bola Seguimos saludando a toda la linda gente Pues a lo largo de nuestra patria ecuatoriana Y a nivel del mundo Les enviamos cordiales saludos También enviamos nuestro saludo en España a nuestro amigo Walter Ríos Y en Piacenza Italia Al Pocho Herrera También pues Enviamos cordiales saludos En Roma Italia A Humberto Valencia Bien Gustavo Punto y punto 4-0 el marcador Gustavo el saque Nuevamente se prepara con el saque Gustavo Lo observa Israel Ramírez A Chalá Y le coloca la pelota Le pasan la pelota A Yasmany Y el niño Ya hace su punto El marcador 1 por 4 2 a 4 Un pequeño reclamo por aquí Vea Allí está Chalá Enseñando Que dice que ha sido doble El señor árbitro Ya pide bola Transmitimos Desde la cancha Del Inter En la ciudad De Machala Dirección de la cancha Colón Y novena Norte Nadie llega Cambio Se prepara el meñizo Con el saque Mi esfuerzo es por ti Mi amado aficionado a este lindo deporte Siempre esforzándome por ponerte lo mejor Yo voy al saque Gustavo al saque Meñizo Eduardo se prepara con el saque Da la orden el señor árbitro Juegue muchachos Dice Punto para el niño Ya que Yasmany le pega En este lado de la red Bate Cuatro recibe Tres Cinco a tres el marcador Y el público Aplaude a Yasmany Ya están elaborando la jugada Yasmany Con Gustavo y Chalá Veremos pues que haya un ganador En este encuentro deportivo Cambio Baja Baja Bien Bien Gustavo Salve esa pelota Ahora el niño al medio Cuatro por cinco Es el resultado Le pasan la pelota A Yasmany Empata No señores Bien Salvado Por parte de Eduardo El mellizo Bien Yoé Se empata el marcador Cinco por cinco Señores Increíblemente Se abren nuevamente Este partido Puntos iguales Cinco a cinco En el primer set Será hasta un próximo video Pues pedimos disculpas A la gente Porque siempre me reclaman A mi Que se abren Y se abren En otros Lados Como en Quito Me dicen que no se abren Pero bueno Aquí Han acostumbrado A abrirse Algún motivo Alguna razón A detener No sabemos Cual es la causa Pero lo siento Que se abrieron Nos vemos En un próximo video Dios mediante Será Hasta la próxima Linda gente Bye bye Punto Para el niño No ¡Vamos, vamos! Seis a cinco el marcador. Por cierto, señores, les comunicamos que se vuelve a jugar el encuentro deportivo cuando ya parece que se estaban abriendo. Dimos anteriormente por terminado este encuentro deportivo y se reanuda nuevamente. ¡Increíble! Gustavo, de ángulo a ángulo, un punto de batida. Y se empata el marcador. ¡Vamos, vamos! Se prepara Yasmany Para que Ahora el niño remate Pero atentos están a la jugada Muy buena salvada De los mellizos Ya está ahí Yasmany nuevamente Veremos le alza muy bien Desde atrás Y pierde esa pelota El equipo de Yasmany Iguales a 6 Cambio a favor De Yasmany Vuelta de bola Pedimos disculpas Por si acaso salga Movido el video No tenemos Ningún pedestal Por cuanto Se convirtieron a jugar Y lo hicimos de Improviso Pues rápido Comenzamos a grabar Ya cuando teníamos todo Listito Guardadito Se conviene nuevamente A jugar El niño Versus Yasmany Salvadota de Gustavo Cuando parece Que esa bola Estaba perdida Ahora viene Desde el poste Yasmany Pero le pasa La pelota El niño nuevamente Ahora Y la deja Cortita Cambio Se prepara Con el saque Eduardo El Mellizo Para el ser árbitro El niño El saque Topo arriba En la red Punto Para Yasmany Ya que el niño Le pega Al otro lado Cortita La deja El niño 6 a 7 El marcador La pierde Yasmany Acá dice el señor Árbitro En este lado Dice que es la pelota Porque Yasmany Le ha pegado De este lado 7 a 7 El marcador 8 a 7 8 a 7 Ya la pasa Muy bien El mellizo Muy bien El mellizo Llegará Si señores Le pasa La pelota A Brian A Brian Digo A Yasmany Punto Para el niño Y el marcador Ya se encuentra 9 para el niño 7 para Yasmany Cambio 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 Punto Punto Para Yasmany Y el marcador 8 a 9 Se prepara Yasmany Bien pegada Empatarán Empatarán Señores Topo a la red Yasmany Y Emerson Y Emerson Que está atento A la jugada Para esa pelota Sicario Sicario Escaño De nadie Sicario Puntos iguales, nueve para cada trío. Veremos si logra hacer el 10, sí señores, 10 a 9. En la cancha parece que fueran rivales, señores, pero ya después del juego todo vuelve a la amistad. ¡Mala bola! ¡Bate, Gustavo! Partido élite, full acción. Partido élite, full acción. ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, Gustavo! Toma vía del niño. ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, Gustavo! ¡Señores! Termina el primer set donde obtiene el triunfo Jasmany. ¡Bien, Gustavo! El segundo set y el niño empieza quedándose en la red. ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, Gustavo! ¡Bien! ¡Bien, Gustavo! ¡Bien! Termina el primer set! ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, Gustavo! ¡Bien! ¡Bien, Gustavo! ¡Bien, Gustavo! Uno por cero es el marcador. Yasmany. Mala bola. Empata el marcador. Uno por uno. Gustavo Altsake. Punto más para Yasmany. Y el marcador está dos por uno. Le pasan la pelota al niño y cae. Se queda en la red Gustavo. Y el marcador está dos por uno. Veremos si el niño logra poner ese punto. Cambio. Por otro lado cae esa pelota. Cambio. Viene el niño tomando viada. Buena bola. Punto para el niño. Iguales. Dos a dos. Salvan esa pelota. Claro. Gustavo lo hace. Le pasan la pelota a Yasmany. Ahora nuevamente el turno es para el niño. Pero igual le pasan. Le alza Gustavo para que remate. Yasmany. Y es el punto para él. Y el marcador es tres por dos. El señor Revitro le para a Yasmany. Y dice que se la ha llevado la pelota desde abajo. Y por lo tanto es un punto para el niño. Pero ahí hay una pequeña discusión que no quieren aceptar. Ahí los observan en la pantalla de Ecuador y José Barba. Ya da la orden el señor Revitro que jueguen. Punto más para el niño. Y el resultado es cuatro por tres. Cambio. Cambio. Cambio y cambio. Cuatro por tres es el resultado. Se mantiene el resultado tres por cuatro. Y hay un empate señores en el resultado. Cuatro por cuatro. Cinco a cuatro. Por cuanto el niño pega en este lado de la red. Punto más para la Yasmany. Seis a cuatro. Y los aplausos para Yasmany. Siete a cuatro. Sigue subiendo Yasmany. Se prepara el niño. Bien, Yasmany termina colocando esa pelota. Y es el punto número ocho. Mi compromiso es con el público. De esforzarme día a día por llevarles lo mejor. Espero valoren mi esfuerzo. Punto más. Marcador nueve a cuatro. Segundo set. Transmisión de José Barba Rogel. Bien lo observa el niño. A Chalay le coloca en el poste. Punto más. Punto más once. Rectificamos. Diez decenas posita. Me equivoqué yo. Ella es la que me lleva el control. Con este puede acasar once señores. ¿Sí? Once señores. Un punto por jugarse para Yasmany. Veremos si cierra aquí. Bueno, pues señores. Sí, señores. Termina este encuentro deportivo donde obtiene el triunfo Yasmany. Me encuentro con Yasmany, pues que en esta noche ha estado disputando un partido frente al niño, pues como se dice el campeón de Machala. ¿Qué nos puede decir para Ecuador, José Barba, José Barba, acerca del partido? Bienvenido, Yasmany. Muchas gracias, don José. Pues nada, es un partido muy difícil. La verdad que al principio se puso un poco complicado, pero ya poco a poco se fue dando y pudimos ganarlo. Sí, claro, se pensaba que se iban a abrir, ¿algún motivo hubo? Porque yo ya despedí el encuentro, pues cuéntenme. Gustavo supuestamente se había lesionado, pero decidió jugar y con ganas ganamos el partido. Sí, bueno, yo verdaderamente lo felicito por el triunfo que obtuvo en esta noche y el deleite de Yasmany que dio para la afición deportiva. Muchas gracias, don José. Pues sí, estamos mejorando cada día, tratando de volver a las canchas poco a poco. Claro, y veo que se comprendieron con ese trío, porque yo pensaba verdaderamente, ya que los acompañantes del niño son muy buenos acompañantes, como son los melizos que ustedes iban a perder, pero se comprendieron. Claro, don José, nada es imposible. Gracias a Dios pudimos jugar todos muy bien y nos comprendimos y pudimos ganar. Claro, exactamente. ¿Y el triunfo a quién se lo dedica a Yasmany? Primeramente, adiós a mis padres y a todos los aficionados del ecuabólico que les gusta este bello deporte. ¿Los saludos son para quién? Para mis padres, para mi familia, obviamente. Y pues, nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí transmitiendo estos partidos. Bueno, pues será hasta una próxima oportunidad donde nos encontraremos en otro video, Yasmany. Igualmente, don José, que pase bien. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Bueno, pues de esta manera damos por terminado este encuentro deportivo donde ha obtenido el triunfo Yasmany desde las canchas del Inter con cámara de Rosita Obaco para Ecuaboli. José Borra reportó José Barba Rogel. Así es que, si no te has suscrito, suscríbete. Ya es tiempo. Gracias. 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 Gracias.